¡Duro, sable! ¡Sable! 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 ¡Se está riendo, sable! ¡Sable, duro, duro! ¡Sable! Parece que mi música... ¡Sable, duro, duro, duro! ¡Necro, necro! ¡Necro, necro, necro! ¡Échanos las culpas, Lupillo! ¡Ya viva la culpa! ¡Ándale, bebé maravilla! ¡Ándale, bebé maravilla! ¡Ándale, bebé maravilla! ¡Necro, bebé maravilla! ¡Necro, bebé maravilla! ¡Otra! ¡Otra! ¡Duro fuego! ¡Échalo acá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Necro! 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 ¡Sable! ¡Sable! ¡Échalo acá! ¡Échalo acá! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡¡Otroy! ¡Échale fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Necro! 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 ¡Se están abriendo! ¡Necro! ¡Sable! 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 ¡Sable Es de su familia Pinche vieja borracha Metiche Lupillo ¿Para qué traes a tu mamá? Otra 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 Sablen 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 Duro Duro Cállese marchanta Váyase a terminar su quehacer, chochita Cállese marchanta ¡Cállese! ¡Necro! 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 ¿Qué dijiste, güey? ¿Qué dijiste, güey? ¡Aquí está su chingura! ¡Mátalos, hable! ¡Mátalos, yo los pago! ¡Cállese, chachita! ¡Vaya a terminar su quehacer! ¡Échale, negro! ¡Echo, negro! ¡La asiática, la asiática! ¡Mátalos, yo los pago! ¡Mátalos, yo los pago! ¡Échale, borradillo! ¡Fuego, fuego! ¡Aceite! ¡Aceite! ¡Fuego! 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 ¡Esto es lucha! 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 ¡Fuego! 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 ¡Igual que el de gorra! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡J созvaldá la picha! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.